hola amigos de youtube estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal esta vez de happy win empecemos con el vídeo estamos bien vamos vamos que lo vamos a pasar soy o mi pierna ah Eso es, vamos. Ahí vamos, que lo vamos a pasar, eso es, vamos. Yo, Iván. Vamos, que podemos ganar sin pie. Vamos. Bien. Pasamos uno. El récord es pasar seis. No, no, es cierto. No, 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 no. No hemos muerto. Hablé muy pronto. Pudemos, venme equipar dos. Vamos, que sí lo podemos pasar. Pasamos uno. Pasamos uno. Pasamos uno. Pasamos uno. Pasamos uno. Pasamos uno. Pasamos. Pasamos uno. Pasamos dos. ¡Vamos! 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 ¡Soy! ¡No me digas! ¡Se le cayó el casco! ¡Vamos! ¡Sube! 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 ¡Porquería! ¡Sube! 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 ¡Sí! ¡Subió! ¡Vamos! ¡Vamos a pasarme! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Trap, trap, trap! ¡Ese es muy lento! ¡Oh! ¡Esto no es! ¡No! 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 y 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 bueno amigos eso es todo por hoy espero que les haya gustado y regálenme un pulgar arriba chao hasta pronto y 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 no puede ser yo no haya ganado